En mí estaba siempre el deseo de la maternidad, lo que pasa es que lo concebía como de repente un resultado de la concreción de una familia. Al no estar la familia, es como que uno lo va postergando, uno se va postergando y dice, bueno, ya vendrá. Mi idea era, bueno, yo si llego a los 40 todavía sola, busco de adoptar. Por ahí lo que más me complica es cuando Víctor va creciendo y va pidiendo él un papá. Ahí están los amiguitos, mirá todos los amiguitos que salieron a... Son mujeres adultas, profesionales y solteras. Y aunque todavía no encontraron a la pareja que buscan, están dispuestas a ser madres como sea, aún estando solas. Bueno, hay un incremento muy importante en los últimos años de mujeres que se acercan al proyecto de maternidad sin estar en pareja. Algunas por vía de técnicas de fertilización, que hoy, digamos, permiten también que una mujer que no está en pareja pueda embarazarse y gestar un niño. Y muchas otras a través de la adopción. Mirta es una de esas mujeres. Había planificado adoptar un bebé si llegaba sola a los 40 y ni bien los cumplió, empezó los trámites. Cuatro meses después, conoció a Milagros. El encuentro fue mágico. La conocí a través de un vidrio primero. Ella estaba jugando en un salón. Después yo pasé a verla. Y ahí tuvimos un contacto muy limitado. Ella estaba en su juego. Quería tomar leche y nada más. Y estuvimos 15 minutos. A los dos días nos volvimos a encontrar. Fuimos a tomar la leche juntas a un bar. Con una de las psicólogas asistidas. Y al tercer día entró a la fundación al grito de ¡Mamá! Y yo casi me muero. Y nada, le dije ¿Vos crees que yo sea tu mamá? Sí. Y se dio media vuelta y se fue. En estos días se cumplen tres años desde que Mirta y Mili empezaron a soñar esta familia de dos. No es todo un lecho de rosas. Hay momentos difíciles. Hay momentos de tomar decisiones. Donde tenés que tomar decisiones sola y se te complica. Y por ahí podés consultar con amigos. Podés consultar con tus hermanas, con tus padres. Pero la decisión es tuya. Pero la verdad que cuando vos pensás el inmenso amor que recibís de recompensa. No te importa nada. Aperiguando me enteré que por ahí si vos aceptabas chicos con algunos problemas de salud, leves. O sea, yo lo que podía yo aceptar eran problemas leves. Porque por el hecho de ser soltera por ahí se te complica más. Cuando te presentaron o te hablaron de Víctor, ¿de quién te hablaron en ese momento? Hablaron de retraso madurativo, de hipoacusia bastante severa. A pesar del panorama que le presentaron, Marta quiso adoptar a Víctor. Y se llevó una enorme sorpresa cuando los médicos le dijeron que el nene no era hipoacúsico, sino que tenía una otitis crónica mal curada y una miopía importante, que le habían impedido un desarrollo normal al no poder oír ni ver bien. Fue solo cuestión de meses, de ojos y una enorme cantidad de amor para que Víctor mostrara una recuperación asombrosa. Es lo que uno, lo que siempre soñás cuando sos chiquita, ¿no? De tener un hijo y ser mamá, con lo que jugás de que sos chiquita. La mujer que por ahí está pensando que ya está llegando a una edad en la cual el reloj biológico y esta cosa maternal brota y surge. Y bueno, ¿qué hago ahora? No tengo pareja, salgo corriendo a buscar una pareja. La mujer que por ahí decide hablar con algún amigo y consensúa con un amigo, decir, bueno, yo necesito el espermatozoide que me falta. A mí, la verdad, me encantaría ser padre, pero no hacerme cargo de una crianza. Entonces puede impactar esto. Y las mujeres que directamente se deciden hacerlo solo y que recurren a un banco de semen. Y dentro de las alternativas, esa me parecía la más honesta, la más franca, la más comprometida y que iba a ser, dentro de todo, la más respetable para Franco y para mí. Esta es la opción que eligió Mariana. A los 40 y sin la pareja ideal que había soñado para tener un hijo, se decidió por una inseminación artificial. A los 36, 37, empecé a vislumbrar esta idea. Y gracias a este ginecólogo también, me dijo, ¿por qué no mirás esta opción, que es inseminación? ¿Pudiste elegir un perfil dentro de esas posibilidades? Sí, en el laboratorio en que estuve me dijeron, Mariana, ¿qué tipo de hombre te gustaría? O sea, esta es tu oportunidad de decir, ¿cómo te gustaría de estar allá? ¿Qué tipo de hombre te gustaría para el que vamos a hacer la donación? Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces ahí describí e intenté ver un perfil parecido a lo que es mi familia. Dentro de todo, tez blanca, cabellos castaños, una altura promedio. Y bueno, y así fue. ¿La familia qué dijo? Un almuerzo en la casa de mi hermana, donde estaban mi hermana, su marido y sus hijos, mis padres. Y la pregunta la tuvo mi papá, que fue decir, Mariana, ¿y a vos te parece bien esto de traer un hijo al mundo sin un padre? Y fue mi cuñado el que le contestó, mirá, Emilio, hoy en día el hecho de traer un hijo al mundo con papá y mamá no es garantía de nada. Y además, no es que yo no estoy queriendo traerlo como Dios manda, con un padre y una madre. Yo quisiera eso, pero en ese momento, dado que no veía la posibilidad y que de por sí es tensa la idea de traer un hijo al mundo, no se la quería pasar a nadie. Estamos hablando de familias monoparentales, aquellas integradas por un solo miembro de la pareja, en este caso, la madre. Nos parece importante no reducirnos a la idea de familia de hace 30 años atrás o 40. Hoy hay muchas familias donde hay una mamá con hijos por separación, por viudez o por elección. Y de la misma manera que a veces hay padres que se separan y los niños permanecen con él, como también padres que no ven a sus hijos. Entonces, toda esta diversidad familiar, hoy en algún punto, ayuda a las familias más innovadoras a no ser tan extrañas dentro del conjunto. Esa diversidad familiar es cada vez más frecuente. Según la Fundación Adoptare, el 40% de las consultas que reciben por adopción corresponden a mujeres solas. Yo no cumplo el rol de papá y mamá. De hecho, evidentemente hay una falta. Pero hoy en día tenemos, digamos, cerca nuestro, todo para hacerlo lo más sencillo posible y que pueda pasar desapercibido. Pero un padre es importante. El hecho de la figura paterna que falta, ¿lo sentís en el momento de la crianza, en el día a día? No. La verdad tengo que decirte que no. No. Obviamente que yo preferiría que tuviera un padre y en algún momento lo va a tener. Pero bueno, por ahora no y la decisión fue tomada sola y el camino lo emprendí así. Te lo planteaste, ya lo hiciste, el tema del momento en el que tengas que hablar, sentarte a Franco enfrente y explicarle por qué no tiene un papá. Concretamente no. Sí sus compañeritos del jardín, que a veces me asaltan con esas preguntas. Y papá de Franco, y papá, ¿dónde está el papá? Y yo me quedo mirando y me digo, está bien, está bien, hágame esto porque me van de alguna forma fogueando en algo que va a venir. Pero menos mal que Franco todavía no lo pregunta. Y sí, para mí es un tema. ¿Qué vas a hacer cuando lo pregunte? Siempre supe que él iba a saber la verdad. No es lo mismo cuando es adoptado a cuando dice, ¿dónde está mi papá? Tu papá... Es un tubo de ensayo, porque no se conoce. Y bueno, eso van a ser cuestiones que vamos a ver qué consecuencias traen la sociedad en Argentina. Es bastante reciente las técnicas de reproducción existida. Con miles de preguntas y un camino no siempre fácil de encarar, estas mujeres se animaron. Y son muchas más las que forman parte de este fenómeno que ubica a las madres solteras lejos del estigma. Porque para ellas esta fue una elección y vale la pena. Mi vida cambió desde que está Víctor y nada, es como que encontrás sentido, un montón de cosas. Es el lazo más maravilloso que podés crear en tu vida. Es tuyo, es eterno y es el amor más profundo que podés sentir. Yo creo que es lo más importante que hice en mi vida. Yo sola como mujer. Es lo más hermoso que hay. ¡Jámonos! Gracias.